Muy buenas noches. Fresnillo PLC y su empresa subsidiaria Minera Petmon les dan la más cordial bienvenida al cierre de la Semana de la Seguridad que se realizó en el marco del vigésimo aniversario de Minera Petmon. Agradecemos a nuestras autoridades municipales, estatales y al Sindicato Nacional Minero Metalúrgico El Frente por todas las facilidades para poder llevar a cabo tan importante evento. En Fresnillo PLC la seguridad es un valor de vida. Para Fresnillo PLC el desarrollar el talento y las habilidades así como el potencial de nuestro personal para poder mantenerlos motivados es de suma importancia. Es por eso que iniciamos una convocatoria donde se recibieron siete composiciones diferentes todas ellas de colaboradores de nuestras áreas. Empresa y sindicato trabajan día con día de la mano para realizar mejoras en pro del bienestar de sus trabajadores y de sus familias. Por tal motivo, para dar inicio a este gran festival, invitamos al ingeniero Octavio Alvidres Ortega director general de Fresnillo PLC para que nos dé unas palabras de bienvenida. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes por segunda, en esta segunda versión de Cantando por la Seguridad. Saludo desde aquí a todos nuestros trabajadores, a todas sus familias, lo cual me da mucho gusto. Y también desde aquí saludamos al secretario general del sindicato Frente, Carlos Pavón, que en esta ocasión no nos pudo acompañar por algunos otros compromisos, pero sé que está muy pendiente del evento. Entonces, este día, esta noche tan especial, es un gusto para mí estar aquí. Y precisamente porque se trata de lo más importante, del tema más importante para nuestra empresa, que es la seguridad de todos nuestros trabajadores, de todos los que trabajamos en nuestras minas. Y de alguna forma poder garantizar a través de nuestros procedimientos, de nuestros equipos, de nuestro sistema de seguridad, que todos y cada uno de los que trabajamos en la mina podamos regresar sanos y salvos a nuestra casa, cada día a disfrutar de lo más importante que es precisamente todos ustedes, las familias de cada uno de nosotros. Y en Minera Penmon nos da mucho gusto, nos complace poder brindar esta plataforma de desarrollo personal, profesional, que es el trabajo, que a través de la pasión de todos los que trabajan con nosotros, del talento, ¿verdad? Hemos podido ver, Minera Penmon, cómo se ha podido transformar a través de estos 20 años. Y es gracias a ese talento, y realmente lo decimos y lo repetimos porque así es, que nuestra empresa compite a nivel mundial con las mejores empresas productoras de oro. Y fíjense que después de 20 años, y gracias a la labor de todos ustedes, de todas, y eso es algo que hay que sentirnos muy orgullosos en toda la familia, sus papás, sus mamás que trabajan con nosotros, han podido hacer de Minera Penmon una operación muy competitiva. Pero como he dicho, lo que más nos importa es la seguridad, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, esta es otra expresión del talento de nuestra gente, nada más que es un talento, pues bueno, ahora artístico, ¿verdad? Y precisamente qué bueno que lo podamos celebrar, y me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias a los organizadores, nuevamente un hit este evento, y esperamos que todos los disfruten, y hay que celebrar este evento, como dije, con la seguridad. Muchas gracias, me da mucho gusto ver el recinto este lleno de chiquitines, ¿no? Ahí corriendo por todos lados, y ahorita, pues hay que entonar y hacer sonar esas porras, que ya veo que están muy bien organizados. Un gusto, Arturo Arredondo, nuestro gerente de la unidad, el ingeniero José de la Torre, nuestro subdirector de operaciones mineras Atajo Abierto, Jesús Castro, nuestro gerente corporativo de seguridad, y a todos los funcionarios del Comité Local del Sindicato Frente también, un abrazo, muchas gracias. Esto solamente lo podemos hacer unido, y a la familia, a todos ustedes, muchas gracias por el apoyo que brindan a nuestros trabajadores día a día, turno a turno, cuando uno se levanta, y que sabe que ahí está el apoyo de la familia, muchísimas gracias por eso. Penmont es lo que es hoy, gracias a todos ustedes. Gracias, un abrazo. Agradecemos el mensaje de nuestro director general, el ingeniero Octavio Alvídez Ortega. Y de igual manera, cedemos el micrófono a nuestro líder sindical, el señor José Ángel Mayoral Cortés, nuestro líder sindical, del Sindicato Minero Metalúrgico, El Frente. Buenas noches. Únicamente, para darles las gracias por la asistencia, de parte de nuestro líder nacional, don Carlos Pavón Campos, mandarles un saludo y una disculpa. Sinceramente, muy ocupado, ahí surgieron algunos detalles, pero aquí estamos, estamos para apoyarlos, como dice el director. El presidente sindicato, creo que trabajando de la mano, hoy en día hemos logrado mejores resultados. Y tanto los mejores resultados que hemos logrado, que en lo que más estamos interesados nosotros, y lo hemos dicho, es mi segunda vez aquí, al frente de, en este auditorio municipal. Es mi segunda vez, lo dije en la conferencia de Carlos Joaquín Sánchez, lo más importante para nosotros, y lo voy a seguir repitiendo, es la familia. Y, si nosotros queremos llegar a casa, a ver a nuestra familia, lo primero que debemos de cuidar, somos nosotros. Por eso, en el marco del Día Internacional de la Seguridad, que es mañana, se hicieron todos estos eventos, hoy es la culminación, pero desde el martes empezamos con cursos, con capacitaciones, nosotros, nosotros, como comité local, dividido, en las escuelas, obras de teatro, en donde concientizamos a la gente. Créanme que hemos hecho una buena mancuerra con seguridad. Creo que vamos bien unidos de la mano con los ejes, con los principales ejes del sindicato, lo he dicho, lo ha dicho nuestro líder nacional. Uno de los ejes principales de nosotros es la seguridad y la conservación de la fuente de empleo. Entonces, para que ustedes estén bien seguros, nosotros, como sindicato, es lo primero que vamos a defender, es lo que vamos a cuidar. Hacer las cosas con seguridad, no nada más cuidándonos a nosotros, sino cuidándonos a los que están al lado de nosotros. Y, pues, sin más preámbulo, pues, le damos las gracias, igual, ingeniero Arturo Redondo, por todas las facilidades. Le damos las gracias, le doy las gracias a mi comité. Le doy las gracias, Janet, por hacer posible esto. Créanme que les queda muy suave el segundo evento a todos los directivos que nos han apoyado para hacer posible esto. Y, pues, sin más preámbulo, pues, yo creo que empezamos. Muchas gracias y que se la pasen muy bien. Aplaudir, porra. Agradecemos las palabras de nuestro líder sindical. A continuación, cedo los micrófonos a nuestro compañero Arnulfo Talamante, quien tendrá a su cargo la conducción de este magno evento. Segundo Festival, cantando por la seguridad minera. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias, Janet. Gracias, Janet. Buenas noches, Caborca. Buenas noches a la gente que vive en el Diamante. Vino gente del Morelos. Los agarreros prevenidos, ¿no? La gente de la Y, de toda la costa de Caborca. Muy bienvenidos. Buenas noches. Que se oiga el aplauso. Allá atrás están todavía afinando. Están muy nerviosos estos excelentes siete participantes de quienes vamos a disfrutar con posiciones muy, muy bonitas. Es muy importante la seguridad y es muy loable y necesario que una empresa de calidad mundial como Fresnillo tome muy en cuenta todos los estándares, todos los procesos y la logística para la seguridad. Pero esto de un festival cantando por la seguridad es muy valioso porque se combina la cultura de la seguridad con el sentimiento, con las emociones. Estos participantes van a registrar algo que en un manual no es posible plasmar. Ese momento en el cual llegan de vuelta cansados de la faena de la jornada de la casa y ven a sus hijos acurucaditos dormidos o a su pareja. Es por eso que es muy importante lo que en esta noche vamos a vivir cantando por la seguridad minera segunda edición. ¡Fuerto el aplauso! Me voy a permitir presentar a ustedes a nuestro jurado de lujo las personas que van a tener la honrosísima encomienda de elegir a los primeros lugares. Él es licenciado por la Universidad de Sonora. Ha participado en diversos festivales como el Festival Kino de Magdalena, el Festival Luna de Montaña en varias ediciones, el Festival Doctor Alfonso Ortiz Tirado de Álamos. Además, como tenor, ha apoyado en la programación y organización de asesoramiento respecto a la música de estos festivales, la ejecución de la logística durante y después de los festivales. Actualmente es bajista del grupo Box Band, además de dar clases particulares de canto, guitarra, bajo eléctrico, piano y batería. Un hombre con mucha experiencia, Carlos Bejarano. ¡Le damos un aplauso! ¡Gracias! Nuestra siguiente jurado, a la edad de seis años, inició sus primeros estudios artísticos. En 1986, inició sus estudios profesionales en la Escuela de Música de la Universidad de Mosillo, graduando, se comisionó la unifica en la licenciatura de Pedagogía Musical. En 1991, fue integrante durante cinco años del quintecto vocal Arsis, dirigido por la doctora Leticia Varela Ruiz, atendiendo presentaciones y conciertos en muchos lugares de Sonora y Arizona. En 1989, invitados por la directora de la Liga de Ópera de Phoenix, el quinteto viajó a Nueva York para presentarte en el concierto con la obra Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart en el Carnegie Hall de Nueva York y en las festividades del Memorial Day. Actualmente, nuestro jurado coordina la extensión cultural y vinculación universitaria de la Universidad de Sonora, así como dirige el coro universitario de los búhos cantores. ¡La maestra, Marcela de Nojean! Nuestro tercer jurado es un músico profesional con más de 20 años de experiencia. Él es egresado de la Academia de Armonía, Musicalización y Composición Silva de Hermosillo. Ha tomado cursos de producción musical impartidos por el gobierno del Estado. Fungió como maestro de la banda juvenil municipal en 2013 y ha participado con diferentes grupos y bandas musicales del Estado entre la banda Tres Ríos y el grupo La Calle. Actualmente es trombonista y director musical de Los Venturas de Caborca, Uciel de la Cruz. ¡Aplausos! Vamos a pedirle a la maestra Marcela de Nojean nos explique cuáles serán los criterios a calificar para estar muy atentos del gran trabajo que va a tener nuestro jurado. ¿La escuchamos, maestra? Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Me toca hablar sobre uno de los puntos importantes a calificar, que es el desenvolvimiento escénico, en el cual estaremos tomando en cuenta la manera de interpretar su tema a cada uno de los participantes. Así mismo estaremos calificando la afinación que tiene que ver en que la voz esté de acuerdo con los instrumentos musicales. Les voy a ceder la palabra a mi compañero Carlos para que explique el siguiente punto. También estaremos calificando la creatividad, el arreglo y la composición. El arreglo musical y la composición, lo que tiene que ver todo con la música, la estructura, el tipo de ritmo, el tipo de género, el impacto que pueda tener esto y este... Pues en este caso también lo que es el... el tema, ¿no? El tema en sí es la seguridad, pero cómo se desarrolla ese tema con respecto al género musical que se está eligiendo. Buenas noches. El último punto que se va a tomar en cuenta es la comunicación con el público o la transmisión del mensaje que esté claro y que la gente lo entienda fácilmente. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para nuestro jurado. ¿Estamos listos? No se oye, no se siente. ¿Estamos listos? Así me gusta. Queridos amigos, Grupo Fresnillo PLC presenta Cantando por la Seguridad Minera Segunda Edición. Y aquí, sin más preámbulo, queda con ustedes el primer participante de la noche, Omar Almazán. ¡Fuerte el aplauso! Mi nombre es Omar Alberto Almazán Núñez, estoy en el área de mantenimiento eléctrico mecánico PLD. Así es, el año pasado me tocó la oportunidad igual que ahora de participar en el nuevo evento y pues sí, estaba con un contratista, Martín Patrón, y pues ahora pues sí estoy ahora afiliado a la empresa ya. Pues a todos los colaboradores, ingenieros, de todo, todos los que tengan una afiliación ahí en la mina y en la herradura, en el frenillo en la empresa y pues me basé en las reglas que salvan vidas y en el reglamento ahí de la mina son esenciales para hacer un buen trabajo. Así es, y más que nada estar siempre atento y trabajar con seguridad siempre, siempre es lo que nos inculcan ahí a trabajar siempre con él con seguridad. ¿Vas a cantar un rap otra vez? Sí, un movidón ahí, sí, algo parecido pero pues no igual, algo nuevo. te debes de cuidar, te debes de llegar en el área laboral, antes de trabajar y deber de usar guantes, casco, gafas, botas, dragues, caipers, overos, toquinas, mascarillas. al realizar trambas con alturas mayores de 180 metros no entiendo un salario de seguridad con línea de vida y amartiguador al realizar voladuras aplica el procedimiento y respeta la hora programada no trabajas en cabos y se le pongo sobre el lago con carga viva en la preparación de sanuro debe de seguir el procedimiento para hacer trabajo de soldadura en clama abierta debe de llenar el permiso al realizar mantenimiento utiliza el procedimiento el tarjet de cantado y el pecho y pruebe con los vínculos que vendrán el extintor la maquinaria antúl te debes de cuidar debes de llegar en el área laboral antes de trabajar y debes de usar guantes, casco, gafas, botas, dragues, diver, omberol, sordina, mascarilla toda unidad debe transitar a 30 por hora con la rumba de rola a 4.6 metros tubo rumba torreta parón encendido transitar por carril izquierdo sin subir más de 3 personas en la cabina en la caja 3 será ninguna sino pintar el glato 1 vender 2 avanzar 3 retroceder abrochado a la seguridad el estado de emergencia debe poner la unidad prohibido jugar brome a pelear usa celulares licores en el baño prenden bocata las infancias necesitan de fisiologicas debes de llegar debes de llegar en el área laboral antes de transbancar y debes de usar guantes casco gafas botas dragger typer homberol sordina mascarilla gracias gracias homar amazán muchas gracias a homar estamos atrás y el ambiente se siente candente hay mucha emoción hay muchas ganas de cantar y llegarles a todos y cada uno de ustedes vamos ahora con un cuate que trabaja en el área de sistemas estuve hablando con él dice que se habla de tú con el programa máximo así es de que vamos a darle un aplauso fuerte al siguiente participante jacel villamartínez fuerte el aplauso mi nombre es jacel aramis villamartínez soy del área de mantenimiento pld desde mi canción se llama con valor mejorando la escribí pensando en mi familia la escribí viendo un poco cómo es mi día desde que me levanto veo a mi familia a mi hija y a mi esposa antes de salir me veo a mí mismo apagando las luces de mi hogar para salir en camino a trabajar y al momento de llegar al área donde nosotros recibimos el camión ver a mis compañeros ver el mucho respeto que les tengo el cariño y el afecto que ellos también al mismo tiempo tienen hacia mí tuve unos cuatro días en hacerla lo que es la composición la música ya los arreglos musicales tardé un fin de semana en grabarlos se la dedico a mi familia a mi esposa y a mi hija Victoria que son mi razón para salir todos los días mi inspiración porque creo que que yo no podría estar en donde estoy si no tuviera a ellas que son mi razón cuando voy a trabajar apagó luces en camino estoy seguro estoy buen día será a trabajar en serio quiero hacerlo bien hacerlo bien personas a mi alrededor con ellas cuento para el trabajo hacer trabajo hacer razones de sobra hay familia que solo espera que regreses bien regreses bien hay procesos que seguir para el trabajo conseguir esto comienza por ti por ti por mi trabajo con seguridad yo soy ejemplo a los demás por ti por mi en equipo laborar continuamente avanzar continuamente a mejorar los retos por superar con ánimo esfuerzo podré alcanzar podré alcanzar consiste en seguridad mejora en procesos a realizar a realizar hay procesos que seguir para el trabajo conseguir esto comienza por ti por mi trabajo con seguridad yo soy ejemplo a los demás por ti por mi en equipo laborar continuamente avanzar continuamente a mejorar hay razones para volver hoy me esperan ellas me ganan mi familia es la razón que buscaré seguiré adelante con valor sigo trabajando con valor sigo trabajando con valor sigo trabajando con valor sigo trabajando por ti por mi trabajo con seguridad yo soy ejemplo a los demás por ti por mi en equipo laborar continuamente avanzar por ti por mi trabajo con seguridad yo soy ejemplo a los demás por ti por mi en equipo laborar continuamente avanzar con valor sigo trabajando con valor sigo trabajando con valor sigo trabajando con valor sigo trabajando por ti continuamente a mejorar continuamente a mejorar muchísimas gracias pasen buena noche saludos familia los amo vamos jacel villa le recordamos a las porras que se va a calificar y por supuesto hay muy buenos premios para la porra ganadora así es de que no se limiten sáquenlo sáquenlo vámonos ahora con un compañero que viene del área de mantenimiento de la unidad herradura damos un aplauso fuerte para recibir a Demesio Murrieta Gagiola mi nombre es Demesio Murrieta Gagiola la verdad lo que me impulsa es la satisfacción que te da llegar a casa a diario porque son muchas horas las que está afuera uno sin ver a los hijos y es un agrado satisfacción para mi que llego a casa y ver a mis hijos y eso me impulsa a reflexionar a mis compañeros que hagamos las cosas con seguridad para poder regresar día con día ¿cómo se llama tu canción? mi canción se llama la seguridad un estilo de vida ¿qué es el ritmo? pues casi casi parecida que la vez pasada yo soy un poco romanticón pero pues le hice un poco más un poquito más ritmo pero es parecida pues se la dedico a mi familia y a todos mis compañeros en la mina ¡Gracias! 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 esa porra de Demesio se le nota la porra Demesio ¿cómo estamos? ¿les ha gustado lo que han escuchado hasta ahora? yo estoy encantado con el nivel de talento que estamos disfrutando Es hora de escuchar a otro de sus compañeros que también viene de Mina La Herradura. Le damos un aplauso fuerte a Luis Díaz. Mi nombre es Luis Guillermo Díaz Vera y estoy en el área de seguridad. Oh, me equivoqué. Mi nombre es Luis Guillermo Díaz Vera y estoy en el área de operación Mina. Pues, para cuidarnos y echarle ganas en el trabajo, siempre andar con cuidado y cuidar nuestra vida. ¿Tu canción es original o es un cover? Es original, está inédita, tanto la tonada como la letra. Sí, supe el concurso pasado y escuché las canciones y la verdad que sí hay talento, hay varios talentos. ¿Y cómo vienes tú? Pues, ahí venimos preparados, echándole las ganas y pues tratar de ganar. ¿A quién le dedicas tu canción? Principalmente a mi familia y pues a todos mis compañeros ahí de trabajo. Buenas noches a todas las razas que se encuentran presentes aquí en el Auditorio Municipal de Caborca, Sonora. Este tema va dedicado principalmente para mi familia, que se encuentra aquí presente, para todos mis compañeros mineros, en especial para el grupo Los Talibanes, que ahorita se encuentran chambeándole macizo allá en la mina. Este correllito suena y dice más o menos así, cálese, compadro. Buenos días, chavalones, es hora de trabajar, todos con buena actitud el transporte hay que esperar. Que usen los cinturones para mayor seguridad. Bien alerta, bien pendiente, la guardia no hay que bajar, todos cómprenlo a pie. Reglas y procedimientos no lo vayan a olvidar, ante cualquier circunstancia los debemos aplicar, para que sea nuestra área segura para trabajar. Y hay que disfrutar la vida siempre con seguridad, para poder convertirla en valor fundamental, para cuidar nuestra vida y también de los demás. Pónganse todas las pilas, miren por su bienestar, porque somos responsables de nuestra seguridad, solo una vida tenemos y la debemos cuidar. Ya con esta ahí me despido, ya terminé de cantar, un consejo compañero no lo vayan a olvidar, familia nos espera y al salir de trabajar. Y ahí quedamos con el corriente de la seguridad, muchas gracias. Con permiso. Aplausos fuerte para Luis Díaz. Nomás escucho la guitarra y el acordeón y bueno, le sale a uno lo norteño. En Fretillo PLC la seguridad es un valor de vida, la seguridad es prioridad en nuestras operaciones y la seguridad somos todos. ¿Dónde está la gente del diamante? ¡Aplausos! Duró muy poquito. Ahí va de nuevo. ¿Dónde está la gente del diamante? ¡Aplausos! ¿Se coló alguien de la retranca por aquí? ¡Ah, ya sé que no se llevan bien con lo de la retranca, pero lo del diamante trae muy buen ambiente! Y es para apoyar a su hermano que llega justamente del área de Nina, de la unidad Herradura. ¡Vámonos ahora con el talento de Valentín Hernández! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mi nombre es Valentín Hernández Mecinas y estoy en el área de Nina. Pues la verdad me inspiró más que nada la motivación de poder trabajar con seguridad y por eso fue que otra vez me animé. Mi canción se llama La Familia nos espera y se la dedico a mi esposa, a mi familia, a mis hijos, a mis padres, mis hermanos, mis amigos y compañeros y a todo el público que nos escuche. Así es, me esfuerzo para trabajar con seguridad. ¡Aplausos! 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 Y para todos, todos los trabajadores, en especial los mineros, que están expuestos al peligro. Se trata de seguridad, y cómo cuidar la vida. Para cuidar la familia, porque eso es nuestro deber, es seguro trabajar, y a casa volver. La meta es ser accidentes. La familia nos espera, genera valor de vida, utiliza tu FP. La meta es ser accidentes, la familia espera. La meta es ser accidentes, la familia espera. El peligro está presente, y la seguridad en ti. Así es que tú decides, que es lo mejor para ti, yo a ti solo te recuerdo, que en tu casa te esperas. Agradecele a Dios, hoy por un nuevo día. Toma una buena actitud, y ponte a trabajar, aplicando procedimientos que tu vida salvará. La meta es ser accidentes, la familia nos espera, genera valor de vida. Utiliza tu FP. La meta es ser accidentes, la familia espera. La meta es ser accidentes, la familia te espera. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Valentino Hernández! ¿No quieren un suero? ¡Esta porra está tremenda! ¡Bueno! ¡Vamos ahora con el penúltimo participante de esta sensacional noche! ¡Vamos a recibir de la mina Unidad Nochebuena! ¡Fuerte el aplauso para Javier Duarte! Mi nombre es Javier Duarte, estoy en el área de Mina, estoy en Nochebuena. Bueno, estamos aquí por segunda ocasión, fui el que ganó la vez pasada. Y pues va a estar difícil, ahora no, más difícil mantenernos ahí en el primer lugar. Pero vamos a hacer todo lo posible por permanecer ahí, no vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance. La canción es original, en letra y música, bueno la música me la hizo Ramón Arias, igual que la vez pasada, un gran amigo mío. Y pues la letra la compuse yo. Anduve ahí componiendo pedazos, pedazos, hasta que en un día me quedó realmente y ya le dimos, con él me ayudó ya a terminarla completamente lo que es música y letra. ¿A qué se la dedicas? Pues en realidad a toda la gente que trabaja en Mina y a las familias mineras, pues en general a todos realmente, porque la seguridad es lo principal en cualquier parte que estés. Buenas noches. Bueno, primeramente en esta noche quiero dar las gracias a Dios, a mi familia y a toda la gente que me apoyan. Voy a cantarles algo que es Juntos por la Seguridad. Espero que les guste. Vamos todos de la mano, luchando una vez más. Solo tienes que intentarlo, con actitud ya lo verán. El resto es cero accidente, a la meta hay que llegar. Trabajando seguro lo vamos a lograr. Juntos y trabajemos juntos, porque sé que juntos lo podemos lograr. Juntos y trabajemos juntos, unidos siempre y juntos, por la seguridad. Juntos y trabajemos juntos, por la seguridad. Tenemos que cumplirla siempre, tenemos que cumplirla siempre y accidentes evitar. La familia en casa. La familia en casa nos espera, lo debemos recordar. Por eso cuando trabajemos, hay que hacerlo con seguridad. Juntos y trabajemos juntos, porque sé que juntos lo podemos lograr. Juntos y trabajemos juntos, porque sé que juntos lo podemos lograr. Juntos y trabajemos juntos, unidos siempre y juntos, por la seguridad. Juntos y trabajemos juntos, unidos siempre y juntos, por la seguridad. Juntos y trabajemos 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 juntos, por la seguridad. Morelos, me da mucho gusto porque esta última participación es justamente de una persona que es muy querida ahí en el Morelos y viene de la unidad Herradura, le aplaudimos fuerte a Rutilio Bacasegua Valenzuela. Mi nombre es Rutilio Bacasegua Valenzuela y soy del área de Amina. No pues más que nada pues por mis compañeros son los que me animan que vuelva a meter la canción, de hecho ya la tenía el año pasado, es la que iba a meter pero tenía la otra y ahora pues me lancé con esta a ver qué pasa. No, me siento bien, ya estuve una vez ahí y ya me siento más relajado, más tranquilo, nada que ver con la primera vez. Con todo el favor de Dios, vamos a echar todos los kilos. ¿Cómo se llama tu canción y a qué se la dedicas? Se llama Con Seguridad y se la dedico a todos los compañeros, se trata de la seguridad que brinda la empresa, de que entramos a trabajar y toda la seguridad que hay. ¡Gracias! 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 Son diferentes las áreas que te puedan asignar, hay reglas y procedimientos que no debes de violar, con seguridad hay que trabajar, recuerda que te esperan tus hijos o tus papás. Siempre soy bien responsable y comprometida está, también con el medio ambiente y con la comunidad, con seguridad hay que trabajar y algo de esto dice la política ambiental. En la mina a la herradura ya viene equipada está, una base de bomberos ya se encuentra por acá, allá andan los compañeros ya jalando la manguera, con el equipo bien puesto y checando la bombera, con seguridad la van a checar, para el momento de usar la nada le vaya a faltar. ¡Gracias! 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 Hay unos comisionados, bien capacitados están, juntos con los ingenieros ya nos vienen a informar, que si andamos bien, o que si andamos bien. ¿Cómo anda el índice de la seguridad? Con seguridad hay que trabajar La meta cero accidentes la tenemos que lograr Y a todos mis compañeros ya se van a trabajar Con el equipo bien puesto de protección personal Con seguridad hay que trabajar Hay que cuidarnos nosotros y cuidar a los demás El anticolición no lo vayas a olvidar Que si andas fallando lo tienes que reportar El antifatiga que también a prueba está No se sabe todavía si ya se vaya a quedar Con seguridad hay que trabajar Todo lo hace la empresa por nuestra seguridad Si pensé en lo mal cantado no soy buen compositor Yo soy de los infernales apodado en tiburón Yo ya me estoy despidiendo tengo que irme a trabajar Operando un cargador ahí me puedan encontrar Con seguridad hay que trabajar Usando procedimientos así lo podemos lograr Con seguridad hay que trabajar ¿Cómo salimos de casa si queremos regresar? Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Ahí quedó Muchísimas gracias Ahí quedó Con seguridad Gracias Tilo Que buena porra trae Muchas gracias Tilo Tilo Bravo Queridos amigos hemos disfrutado de una cantidad de talento verdaderamente apabullante A mi me dicen haz una canción y ahí me quedo Sin embargo, sus compañeros no solamente hicieron canciones, sino que exploraron toda la riqueza de nuestra música norteña, la polca, la redoba, el chotís. Escuchamos en cada una de las métricas de los acompañamientos, pero además el corte íntimo, eso que les decía al iniciar el festival, ese sentimiento de cercanía, de humanidad, de familia, y luego, en otras más, la sensación de compañerismo, la hermandad, la fraternidad. Cosa que me parece sensacional. Vamos a dar un aplauso que dure mucho para los siete participantes. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! La salud y el bienestar de nuestros compañeros son fundamentales para proteger la seguridad e impulsar la productividad. Queridos amigos, familiares de los cantantes, compañeros de las diferentes unidades, vamos, antes de llegar a la premiación, vamos a darle tiempo al jurado para que se ponga a deliberar. Tienen una tarea importante y no fácil. Mientras los jueces toman una decisión para premiar a esos sensacionales compañeros suyos, vamos a invitar a este escenario al ingeniero José Arturo Arredondo Morales, el gerente general de Minera Pellmon, y a nuestro amigo también, el ingeniero Jesús Castro Moreno, gerente corporativo de seguridad, para que nos brinden unas palabras como rúbrica para esto que acabamos de vivir. Y además, realicemos la premiación del concurso, crea el logotipo de los 20 años de Minera Pellmon. Dos décadas, cuatro lustros, 20 años, vamos a conocer la premiación de este importante, importante concurso. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se siente! El ingeniero Arredondo y el ingeniero Castro. Vamos a darles un fuerte aplauso y escuchar sus palabras. ¡Muy bienvenidos! ¡Qué bonito, qué bonito! Buenas noches. Yo creo que ver estas porras que están muy emocionadas por sus participantes, nos enorgullece como empresa la unión familiar, buscando un triunfo, cantando por la seguridad, yo creo que es fabuloso. Una vez más nos reunimos aquí, igual que el año pasado, para festejar, en este caso, la algarabía de todos ustedes, y la emoción de cada uno de los participantes, tratando de llevarse al primer lugar. Yo creo que va a ser un poco difícil para los jueces, definir quién se va a ganar. Por las porras, yo creo que están muy peleadas, son tres prácticamente, y a lo mejor se pueden repartir el premio. Les agradezco que estén aquí, apoyando a su gente, y una vez más, la familia de Penmun, me está orgulloso de todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues nomás que yo no traje acompañamiento ni porra, pues entonces no podemos cantar. Pero, indudablemente, cada vez sale mejor, cada vez sale mejor el evento. Hay mucha gente que quisiera estar en este lugar, participando con todos ustedes, y haciendo alusión a lo más importante que tenemos todos nosotros, que es nuestra familia. De veras, que para Frenillo, PLC, la seguridad es un valor de vida, y es algo que tenemos acuñado desde hace cinco años prácticamente, y cada vez estamos posicionando más. Pero tenemos que hacer realidad en el día con día en nuestras actividades, que la seguridad realmente es un valor de vida. Y bueno, pues también, ayer estuve un rato en los ensayos aquí, de los muchachos allá afuera, y pues me comprometí y comprometí tanto a Arturo, al ingeniero Alvidres y a Pepe de la Torre, porque sabía que no me iban a decir que no. Los tres primeros lugares los vamos a llevar la próxima semana como premio al evento similar para que canten en Frenillo Zacatecas. ¡Gracias! 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 Estoy seguro que van a ser una muy buena representación de lo que es Minera Pesmo, una empresa que sobresale por los valores de su gente, por el compromiso, por el trabajo y por el desempeño y el cuidado de todo lo que hacemos en el día a día. Y sí, agradecemos mucho a don Carlos Pabón, al Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, el Frente, todo el apoyo. Obviamente a nuestro ingeniero, el director general Ingeniero Alvides, Pepe de la Torre, el caso director de Minas Azul Abierto y todos ustedes, que son lo más importante para nosotros, la familia de todos los que estamos dentro de la empresa. Muchas gracias. ¡Rabón! ¡Vamos ahora a conocer! Le vamos a pedir que tomen asiento tantito nada más para premiar a los mejores logotipos. ¿Estamos? Vamos a conocer primeramente, 20 años, 20 años, de Minera Pesmo en la región. Aquí está el tercer lugar. ¡Vamos ahora a conocer! Alucido a los 20 años de Minera Pesmo, donde ya tendremos todo un marco de festejos programados, que ya se los haremos saber próximamente. Y la idea es que ustedes mismos crearan ese logotipo, esa imagen que nos va a distinguir. Y entonces, pues tenemos la premiación. Así es. Y el tercer lugar es para... Mario Leiva, del Área de Seguridad y Ecología, Unidad Nochebuena. Es justo el logotipo que está en pantalla, amigos. Felicidades a Mario. ¡Vámonos ahora! Y el segundo lugar es para... Javier Salinas, del Área Médica, Unidad Nochebuena. ¡Bravo! Muchas felicidades. Vamos ahora a conocer del logotipo del vigésimo aniversario, 20 años, de Minera Pesmo en esta región. El primer lugar es para... Orlando Aviña, del Área de Subterránea, en Minera Herradura. ¡Bravo! ¡Mira nomás qué buenos premios! ¡Vamos! ¡Vamos a pedirles que posen para la foto, por favor! ¡Fuera el aplauso para los ganadores del logotipo del 20º aniversario! ¡Mira nomás qué pantallota! ¡Y de ultra alta definición! ¡Fuera el aplauso para los ganadores del logotipo del 20º aniversario! ¡Qué dramatismo! ¡Fuera el aplauso para los ganadores del logotipo del 19º aniversario! es que esto es muy difícil verdaderamente vimos un despliegue de talento ¿verdad? absolutamente, estamos muy complacidos y esto está más emocionante que los Oscars vamos a pedir a los participantes posen para la foto abrácese por favor así como camaradas como compañeros eso así se trabaja el grupo Fresnillo ¡qué bonito! muy amables estamos nada más esperando a los jueces digo, no es por meterles candela ni 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 intención vamos a invitar al director general del grupo Fresnillo PLC ingeniero Octavio Alvidres para que sea tan amable de unirse a nosotros en la premiación y al líder sindical el señor Mayoral a quien escuchábamos justo al principio de este evento invitamos de igual manera al ingeniero José de la Torre Carlos para que pase a la premiación muchas gracias un momento por ver más ¡Gracias! 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 Es cosa de segundos ya. Veo que están moviendo las hojas, haciendo anotaciones Es cuestión de unos breves instantes para conocer a los ganadores Para la mejor porra el premio será un equipo de karaoke Steel Pro y un kit de micrófonos inalámbricos El séptimo, sexto, quinto y cuarto lugares tendrán de premio un kit de micrófonos Harden y una bocina portátil Para que se arme la pachanga y luego con lo bueno que son para cantar El tercer lugar se llevará un mini componente DJ Sony de 1440 watts El segundo lugar un teclado Yamaha con su base profesional Y el primer lugar se llevará una guitarra Takamine o Takamine Un estuche, afinador electrónico, capotraste, tres cargaderas y un sistema inalámbrico para guitarra Esos serán los premios, además de lo que el ingeniero Castro mencionó que está en super lujo Ir a cantar a Fresnillo Zacatecas ¡Gracias! 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 Les invitamos a tomar asiento, ya tengo los resultados Déjenme calmarme Primeramente vamos a premiar a la porra ganadora El jurado El jurado dice que hubo un empate Hubo un empate Hubo un empate Se trata de las Tengo que decir los nombres de las dos porras La porra ganadora se trata de La porra ganadora se trata de La porra ganadora es Y la porra ganadora ¡Rutilio! Empatada con la porra de Empatada con la porra de ¡Javier! ¡Javier! Señoras y señores, aquí están los lugares que según el jurado calificador Ocuparon estos talentosísimos compañeros suyos No voy a decir esa frase que todos son ganadores No, todos son muy talentosos y se merecen un aplauso desde el corazón Séptimo lugar Séptimo lugar ¿Dije séptimo? Séptimo lugar El séptimo lugar La familia nos espera, Valentín Hernández Muchas felicidades Muchas felicidades, Valentín Vámonos ahora con el lugar número 6 El lugar 6 se trata de Omar Almazán Muchas felicidades, Omar Nuestro reconocimiento Ahora tenemos el quinto lugar Se trata de Jazael Martínez Estamos muy cerca de conocer los tres primeros lugares Señoras y señores, este es el cuarto lugar Cuarto lugar Lo que significa que Automáticamente conoceremos quienes están dentro de los tres primeros Se trata de Nuestro compañero Dije cuarto lugar, ¿verdad? Demesio Burrieta Gagiola Demesio Aquí están Aquí están los tres primeros lugares Tómenlo con calma El tercer lugar De el segundo festival Cantando por la seguridad minera Tercer lugar Rutilio Bacasegua Valenzuela ¡Aplausos! 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 ¡Vámonos ahora a conocer el segundo lugar! Quiero decirles por favor a todos ustedes que como el pecho, el pecho, el pecho, el pecho, estaba la rana sentada debajo del agua. ¡Miren yo si la han hecho de todos! ¡Ah, qué dijeron, verdad! ¡Me tienen que pelar! Señoras y señores, es un orgullo para el grupo Fresnillo PLC el contar con este talento, con esta entrega, el saber que no solamente les mueve el deseo de trabajar bien, sino que les mueve el deseo de trabajar bien y hacerlo con seguridad porque la razón primera de estos hombres que participaron son sus familias, sus esposas, sus hijos, sus seres queridos. En ese ánimo, sin dejarme subrayar lo más importante, la familia, me permito anunciar a todos ustedes, sin más preámbulo, sin más suspenso, que el segundo lugar del segundo concurso, cantando por la seguridad, es para nuestro amigo, su compañero, segundo lugar, Javier Duarte. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El primer lugar, por supuesto, es para Luis Díaz. ¡Aplausos! 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 ¡Qué bonito se siente! Cuando está uno cerca del talento, pero además del cariño, de la cercanía de sus seres queridos. Así se han sentido todos estos participantes, apoyados por sus familias y, por supuesto, por la empresa donde felizmente laboran. Grupo Fresnillo PLC. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas felicidades a Rutilio, a Zahel, Luis, Demesio, Javier, Valentín y Omar. ¡Muy talentosos muchachos! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Iralo! ¡Iralo! ¡Iralo, íralo! ¡Iralo, íralo! ¡Aplausos! ¡Fue algo muy bonito lo que vivimos esta noche! Allá en Camerinos, bueno, todo el mundo se estaba santiguando Y esperando llegar a todos y cada uno de ustedes Muchas gracias a nombre del grupo Fresnillo PLC De sus compañeros que han participado De las unidades La Herradura y Nochebuena De todos y cada uno de los involucrados en este magnífico despliegue de talento No olvidemos que es justamente para ustedes y para sus familias A nombre del grupo Fresnillo PLC Muchísimas gracias por atestiguar con su presencia este segundo festival Que Dios les bendiga, feliz y seguro retorno a sus hogares Muy buenas noches y fuerte el aplauso Gracias por ver el video